Mis amigas, mis amigos, aquí estamos con vosotros. Ya veis, este es de la República de Venezuela. Correo aéreo, 75 centavos. Rafael Arias Blanco, azobispo de Caracas. Aniversario de su carta postal, pastoral, perdonad, de mayo del 57 al 61. Bueno, ahí vos dejo este bonito sello. Está bastante bien. Ya veis, está usado. Ticmata sello, ticmata sello azul. Bueno, ya veis, es del 1961. Bueno, ahí está. La República de Venezuela. Correo aéreo. Dedicado a Rafael Arias Blanco. Azobispo de Caracas. Bueno, ahí vos lo dejo. Y vamos a ir a pasar por otro, amigos. Vamos a por otro el que pasa.